Familia es el cansancio y las ojeras del día a día. Familia es hacer malabares y trucos de magia para llegar a fin de mes. Familia es el desgaste y los roces de la convivencia diaria. Familia es caer en pequeñas tentaciones para sobrellevar mejor los obstáculos. Familia es soledad y vacío cuando los otros no están. Muchas veces piensas que el tiempo invertido, el esfuerzo y las fatigas son en vano. Pero al final, el sacrificio siempre vale la pena.